La Concesionaria Regional de Occidente y Más TV Canal 3 presentan Regiotran de Occidente es más Un especial donde resolverá sus dudas e inquietudes con respecto a este importante medio de transporte Muy buenos días, un cordial saludo para todos ustedes, bienvenidos a este gran programa Hoy te traemos desde el municipio de Facetativá para aclarar todas esas dudas frente a un gran proyecto que se aproxima para Facetativá, para la región, para Cundinamarca y el país Nos encontramos en este momento desde el colegio seminario El padre Pablo Emilio Beltrán nos ha prestado las instalaciones para poder dialogar con dos de nuestros panelistas que en este momento hacen presencia aquí en este estudio pero además de eso también estaremos hablando con demás funcionarios a través de las redes sociales y también a través de la virtualidad Le damos la bienvenida a Sebastián y por supuesto a Ángela para poder saludar a toda la comunidad que nos está viendo a esta hora de la mañana Sebastián, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda el canal Muchísimas gracias al municipio por habernos recibido Efectivamente este es un espacio muy importante para nosotros para acercarnos a la comunidad para decirles que estamos con ustedes que estamos del lado de la gente, del lado del proyecto para que esto avance queremos mostrarles, queremos aclarar bastantes dudas que sabemos que la comunidad tiene y efectivamente el Regiotram es un proyecto muy importante para la región un esfuerzo muy grande por parte del gobierno nacional, de la gobernación de Cundinamarca y de la empresa Ferra Regional y de nosotros como concesionarios así que muchísimas gracias, estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan Muchas gracias Sebastián, además de eso nos acompaña Ángela Bernal, coordinadora social que le damos muy cordialmente la bienvenida Sebastián, muchas gracias por la invitación para nosotros es un gusto encontrarnos aquí poder hacerle partícipe a la comunidad del proyecto Regiotram de Occidente a través de este espacio queremos mantenerles informados de las etapas en las que nos encontramos y para dónde vamos Bueno, vamos a hablar de varios temas, además de eso vamos a resolver sus dudas, sus preguntas a través del WhatsApp del 318-777-7776 y al 322-858-3687 nos pueden ya empezar a escribir, a dejarnos sus preguntas para que nuestros panelistas puedan responder Bueno, para hacerle la introducción a este gran programa y romper un poquito el protocolo y el hielo ¿De qué se trata este magno evento para Facatativa de la región y el país? Pues bueno Sebastián, este evento lo hacemos con el propósito de generar un espacio abierto con la comunidad de que puedan conocer un poco sobre el proyecto, sobre su alcance sobre la fase en la que nos encontramos actualmente quiénes somos, quiénes son los entes involucrados en este proyecto y podamos atender las dudas que la comunidad tiene y que con base al proyecto va avanzando, vamos a ir solucionando Bueno, también queremos hacerle una pregunta a nuestra panelista para que nos explique quiénes somos los encargados del Regiotrán de Occidente Bueno, nos presentamos formalmente a partir de hoy nosotros somos la concesionaria Ferrea de Occidente somos una empresa que nace luego de que la empresa Ferrea Regional adjudicara el contrato 001 del año 2020 a su vez contamos con una interventoría que se llama el Consorcio Interventor Regiotrán de Occidente uno de nuestros principales socios Sebastián nos va a ampliar la información sobre quién es el experto que va a construir este proyecto Sí, Ángela, como tú lo mencionabas es importante generar un espacio más allá del antecedente lo que vino ocurriendo desde el año pasado, desde el año 2017 este proyecto surge como una iniciativa privada de un originador de un constructor donde él plantea la construcción de un tren de cercanías que conecte Bogotá con los municipios de Sabana de Occidente allí esto se presenta ante la Agencia Nacional de Infraestructura la Agencia Nacional de Infraestructura rechaza el proyecto por algunos conceptos técnicos alguna viabilidad también financiera y la empresa Ferrea Regional encargada por la gobernación de Cundinamarca compra los estudios de este proyecto y empieza un proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera ¿qué significa esto? empezaron a crear el proyecto Regiotrán de Occidente involucrando a los entes gubernamentales encabeza la gobernación de Cundinamarca y el gran esfuerzo que hizo el exgobernador Jorge Emilio Rey el exgobernador empieza a trabajar este proyecto contrata una estructuración unos recursos por parte del municipio y se contrata una estructuración técnica, jurídica, financiera con consultores internacionales allí se genera todo el proceso de estructuración el proyecto sale a licitación en el año 2019 a mediados de junio, julio se presentaron oficialmente los prepliegos y en agosto se empezó ya el proceso formal de licitación allí surtimos una fase completa de preguntas, respuestas la gobernación muy atenta la empresa Ferrea Regional encabeza la doctora Jamie Villamil también muy atenta a todo el proceso nosotros como compañía nosotros somos una compañía de origen chino somos China Civil Engineering Construction Corporation nos involucramos al proceso llamamos a unos expertos que nos ayudaran a que el proceso de licitación fuera exitoso para nosotros con compañías de primer grado a nivel mundial en construcción es importante que nuestra casa matriz, nuestra constructora principal es una de los tres principales contratistas a nivel mundial en sistemas ferroviarios así que para que la comunidad también conozca tenemos toda la experiencia toda la capacidad financiera técnica y jurídica para llevar adelante este proyecto encabeza también de los involucrados como son la empresa Ferrea Regional la gobernación de Cundinamarca y los recursos que ha puesto la nación ganamos el proyecto en diciembre del año pasado y allí constituimos la concesionaria Ferrea de Occidente somos una empresa 100% colombiana con recursos de origen extranjero justamente le quería preguntar eso Sebastián toca un tema muy importante dice acerca de la gobernación de Cundinamarca un proyecto que viene desde la anterior administración encabeza del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel hoy la continuo a Nicolás García Bustos una persona que ha estado muy pendiente de este proyecto muy comprometido además de eso y también cómo ha sido el proyecto por parte del gobierno nacional cómo ha sido también ese apoyo por parte de ellos mira Sebastián el proyecto ha sido muy bien recibido por parte de las entidades como tú lo mencionabas fue un esfuerzo muy grande la gobernación pasada ahorita el gobernador el doctor Nicolás toma posesión y se compromete 100% con nosotros con apoyar a la concesionaria con apoyar el proyecto apoyar a las comunidades hacer que esto sea un proyecto no simplemente el típico proyecto donde tú vienes, construyes y te vas no, es un proyecto donde verdaderamente es para la gente a la final una constructora construye y terminará su proyecto pero nosotros somos una concesión nosotros vamos a estar 26 años con ustedes vamos a estar 26 años con el proyecto entonces es importante dejar ese mensaje de que el gobernador se ha comprometido con nosotros se ha comprometido con el proyecto nos ha impulsado muchísimo entonces sí que sea este también el espacio para agradecerle a cada uno de los municipios y a la gobernación en general y a la empresa ferro regional por permitirnos que estos proyectos se lleven a cabo no solamente lo digo como miembro de una empresa constructora una empresa concesionaria sino como usuario yo en algún momento también seré usuario y créanme que estamos haciendo todo lo posible para que un día todos los que llevamos a cabo este proceso tanto el gobernador Rey como el gobernador Nicolás algún día nos montemos en el regiotram bueno, hablando de municipios Sebastián, es un proyecto que va a conectar Facetativa, El Corzo, Mosquera, Funza, Madrid parte también del centro del país pero además de eso se van a beneficiar personas de Oaxacá, de Zipacón los que vengan de la región del Tequendama también contarle un poquito a los televidentes porque esto va a beneficiar casi que a toda Cundinamarca y por supuesto el país claro, claro es importante saber que salimos de Bogotá conectando a Facetativa principalmente los dos puntos extremos pero pasamos no solamente en Facetativa vamos a beneficiar municipios aledaños sino los mismos barrios de Bogotá los mismos barrios de Madrid los mismos barrios de Mosquera es un proyecto muy bonito donde se juntan cinco principales urbes todas en casco urbano todas con población muy interesada con gente que necesita verdaderamente solucionar un problema de transporte con la entrada de la calle 13 que todos conocemos es un problema de movilidad bastante complejo y qué bonito sería de verdad que todos esos municipios que están involucrados conozcan este proyecto se vinculen con nosotros conozcan que efectivamente el resto de veredas el resto de municipios se van a beneficiar porque pues es un proyecto que conecta con una principal ciudad capital donde muchas de las personas que viven en Facetativa y en los otros municipios pues trabajan en Bogotá bueno, y una conectividad que pasa de más de 121 minutos aproximadamente a 48 minutos esto también va a agilizar el tiempo de dirigirnos hacia Bogotá o hacia algún municipio es una noticia muy importante Ángela Sebastián, ahora que lo mencionas nosotros tenemos considerados cuatro beneficios principales que va a tener el proyecto para todas las personas de la comunidad el primero es lo que estamos hablando de la conectividad esa posibilidad que vamos a tener de pasar de Bogotá hasta el municipio de Facetativa en máximo 48 minutos también la reducción que vamos a tener en la congestión para la movilidad diaria a su vez la reducción en los tiempos lo cual siempre hemos considerado que impacta significativamente la calidad de vida de todos los usuarios nosotros también seremos usuarios y finalmente el aporte que tiene para el medio ambiente porque estamos hablando de un sistema que es 100% eléctrico Sebastián bueno, ya entrándonos un poquito más a Facetativa ¿qué beneficios para el municipio? ¿qué beneficios? bueno, te cuento dos principales dos estaciones una ubicada en la estación El Corzo donde actualmente funcionan los talleres de la antigua ferrovías o ferrocarriles de Colombia y una estación ubicada en las cercanías con la antigua estación principal de Facetativa ya en pleno casco urbano movilidad transporte 100% eléctrico ayuda con el medio ambiente posibilidad de empleo entonces tiene muchos beneficios para el municipio vamos a ganar tiempo yo siempre menciono algo muy importante y es que el tiempo es lo más valioso que tenemos entonces tú gastarte dos horas a pasar a gastarte 45 minutos estar en tu trabajo volver a tu casa poder compartir con tus hijos compartir con tu familia es lo más importante para nosotros y para el proyecto bueno, Ángela para contextualizar un poquito a los televidentes a todas las personas que están ahí conectaditas desde cualquier municipio de la región especialmente la Sabana de Occidente nos han escrito varias dudas y es acerca de los tiempos y planificación también de los estudios ¿qué tiempo se están manejando o que ya se tiene ya preparado? bueno, Sebastián el proyecto está dividido en tres momentos principales el primer momento es la fase preoperativa del proyecto que a su vez está dividida en tres momentos estos tres momentos son los siguientes el primero es la etapa de la fase previa que es la etapa de estudios y diseños esta etapa comenzó el pasado mes de junio y durará 18 meses en esta etapa nosotros estamos realizando los estudios finales y diseños finales del proyecto a su vez realizaremos todo el proceso de licenciamiento ambiental que nos va a permitir pasar a la siguiente etapa que es la fase constructiva que esta está contemplada que dura aproximadamente 30 meses una vez terminemos la construcción vamos a tener seis meses para algo que se llama la fase puesta en marcha puesta en marcha y que son seis meses en los cuales le vamos a hacer la prueba al tren de cómo operará para garantizar principalmente la seguridad de todos los usuarios una vez finalice esta primera etapa preoperativa pasamos a la etapa de operación y mantenimiento que está contemplada Sebastián en aproximadamente 258 meses es decir 21 años vamos a ser vecinos y vamos a hacer uso de este proyecto durante 21 años finalmente cuando se acabe este tiempo vamos a tener que entrar en una etapa de reversión que dura seis meses donde le vamos a entregar a la empresa ferrer regional nuevamente la infraestructura bueno además de eso varias dudas también surgen y es acerca de cuáles van a ser las primeras actividades de la primera etapa bueno actualmente como mencionábamos nos encontramos en los 18 meses de fase previa durante esta etapa estamos haciendo actividades importantes como la elaboración del estudio de impacto ambiental que de hecho es el escenario que nos reúne en este momento por eso estamos aquí sentados presentándonos formalmente para informarle a la comunidad que vamos a tener varios escenarios de participación que nacen a partir de hoy especialmente con los municipios que están viéndonos en este momento donde les vamos a invitar a que nos ayuden a evaluar y a identificar los impactos que va a generar este proyecto en cada una de sus comunidades bueno Sebastián además de eso hablando un poquito acerca de la mano de obra de dónde va a salir para este megaproyecto en Colombia pues mira Sebastián hay muchas cosas que efectivamente tenemos que reconocer que como locales no sabemos hacer hay un nivel de experticia muy amplio que nos aportará la empresa constructora pero es inevitable que hay muchas actividades de obra civil que efectivamente necesitan el apoyo de los locales nosotros estamos comprometidos no solamente con la contratación de mano de obra sino con la compra de insumos materiales servicios que se prestan aquí en Colombia les estoy hablando de concretos les estoy hablando de servicios de movimiento de tierras les estoy hablando de prefabricación de elementos les estoy hablando de mucha posibilidad para que la gente se vincule no solamente como empleado del proyecto porque vamos a tener muchos frentes de obra muchos frentes de contratación de mano de obra no calificada y de mano de obra calificada que nuestra intención es que el personal extranjero capacite el personal local que bueno sería que esto no solamente se convierta en un proyecto de que venga y construimos y llamamos a los maestros de FACA o llamamos a los maestros de Madrid sino que efectivamente la gente tenga una capacidad y una oportunidad de crecimiento que bonito sería por ejemplo conozco conozco muy de cerca los talleres del Corso aquí en FACATATIVA y el personal que trabaja ahí es un personal que conoce la vía que conoce los trenes conoce cómo funciona el mercado poderlos capacitar para que se volquen de un sistema antiguo de trenes diésel a un sistema totalmente eléctrico puedan aprender mecánica de trenes totalmente electrificados puedan por ejemplo tenemos actividades de pintura en taller actividades de mantenimiento de la vía electrificada entonces nosotros estamos comprometidos con que el personal de nuestra compañía el personal experto extranjero capacite mucha gente que quiere vincularse a nuestro proyecto no es un proceso que se puede empezar ya porque la construcción todavía se demora un tiempo llevamos tres meses de ejecución un poquito más nos encontramos adelantando unos diseños y la posibilidad de empleo míranos nomás a nosotros somos personal joven somos personal que se ha vinculado a un proyecto de tan alta envergadura donde nos han dado la oportunidad a nosotros como locales entonces decirle a la comunidad algo muy importante posibilidad de empleo si hay posibilidades de trabajar para Regiotram existen que sea un proceso rápido no no es un proceso rápido es un proceso que lleva que avanza paulatinamente en este momento estamos adelantando la ingeniería estamos vinculados un personal experto en ingeniería tanto local como extranjero y hemos contratado empresas locales que están adelantando también el proceso de ingeniería entonces empleo se está generando para muchos sectores y se va a generar más eso te lo aseguro bueno es importante también mencionar que en Cundinamarca hay grandes profesionales pero cuáles son esos municipios que se van a beneficiar frente a este tema que estamos hablando de mano de obra mira los cinco los cinco hablamos desde Bogotá hasta Facatativa incluso las veredas aledañas porque va a ser muy sencillo poder contar con personal que conoce la zona conoce la región conoce donde se generan los insumos donde puedo prefabricar donde puedo ubicar un terreno para uso temporal donde puedo yo rentar como concesionaria un terreno que me va a interesar para mi mi obra para mi operación entonces Facatativa se va a beneficiar se va a beneficiar Funza se va a beneficiar Mosquera se va a beneficiar Madrid y se va a beneficiar Bogotá yo podría decir que toda la sabana de occidente en general se va a beneficiar con un proyecto de movilidad y con un proyecto que va a generar oportunidades complementando un poco Sebastián queremos informarte y a toda la comunidad que nos está viendo que todos los procesos de contratación y de selección se van a hacer a través de la agencia de empleo de la gobernación en este momento nos encontramos diseñando el protocolo de cómo va a funcionar y cómo vamos a hacer públicas cada una de las vacantes que vaya a requerir el proyecto en este momento ese protocolo todavía no existe Sebastián lo estamos diseñando estamos haciendo unas mesas de trabajo para garantizar que cualquier persona de la comunidad que quiera aplicar alguna de nuestras vacantes lo pueda hacer de manera fácil y eficiente bueno es importante también aclarar esas situaciones de igual manera pues más TV Canal 3 siempre va a estar pendiente de la información y de primera mano estaremos informándoles a ustedes también en otra ocasión nos vamos a encontrar para poderles explicar bien este tema cómo va a ser el tema de la selección del personal para mano de obra y otros temas más para aclarar en su momento pero Sebastián toca un tema muy importante y es pasar de digamos de ese habitual tren de diésel que contaminaba bastante a un tren totalmente eléctrico juntémoslo y contextualicemos un poquito en este programa Sebastián de qué se trata de estos trenes mira Sebastián es importante contextualizar a la comunidad que la ley que rige ahorita el ferrocarril es una ley del año 1920 estamos hablando de la ley 76 del año 1920 donde incluso la ley menciona ferrocarriles a carbón la apuesta del gobierno nacional y de la gobernación de Cundinamarca es no solamente prestar un servicio de transporte sino prestar un servicio de transporte amigable con el medio ambiente y amigable con el usuario claro nuestro país actualmente no tiene muchos sistemas de transporte electrificados tenemos un ejemplo muy claro de la ciudad de Medellín donde pues sabemos todos como colombianos es el único sistema totalmente electrificado que tenemos es un sistema donde es insignia no solamente para Medellín sino para Colombia ahora nosotros con Regiotrán de Occidente vamos a hacer insignia en componente ambiental en componente amigable con el medio ambiente con la comunidad con el usuario son trenes totalmente electrificados es un sistema de electrificación completo de 40 kilómetros que tiene la longitud de nuestro proyecto y todos estos productos desafortunadamente pues en Colombia no se producen es totalmente importado con materiales y los insumos de primera calidad a nivel mundial eso te lo podemos garantizar la gobernación y la empresa fueron muy estrictos a la hora de estructurar el proyecto y garantizaron de que Bogotá y los municipios de Sabana de Occidente contarán con un servicio de transporte de primer nivel a nivel mundial este proyecto es un mixto de un tranvía con un tren de cercanías esto no se ve en cualquier parte es importante mencionarle a la comunidad esto esto es un proyecto todo el mundo piensa no es un tren que pues la vía está derecho no efectivamente es un proyecto complicado desde el punto de vista técnico y la gobernación y la empresa férrea garantizaron de que nosotros como contratistas tenemos que asegurar el buen funcionamiento con los materiales los insumos y los electromecánicos de primer nivel en materia medioambiental te aseguramos que va a ser lo máximo en ingeniería para Colombia y no solamente para Colombia sino para ser un icono en América Latina en sistemas de transporte amigables con el medioambiente bueno además de eso mencionar que un tren antiguamente más o menos eran 40, 50, 60 kilómetros por hora ahora pasar un tren eléctrico va a ser mucho más fácil y mucho más rápido la conectividad Sebastián claro que sí nosotros tenemos unidades de material rodante trenes como tal que se mueven entre los 70 y los 80 kilómetros por hora en el área suburbana es importante no generar tampoco una falsa expectativa de que es un tren de alta velocidad no nosotros estamos pasando por varias comunidades estamos pasando por varios cruces a nivel entonces la velocidad también tiene que ser moderada estamos hablando de que en el área suburbana estamos hablando por ejemplo entre Madrid y facatativa alcanzamos una velocidad de 80 kilómetros por hora efectivamente bueno muchos también preguntan y es acerca de las estaciones que en este momento tenemos en facatativa y en el corso para hablar principalmente de estos dos sectores ¿se va a hacer una reestructuración o se va a hacer una adecuación en estos centros que ya están construidos? ya mira aquí hay un tema muy importante y es que tenemos la estación de ferrocarriles del corso donde actualmente funcionan los talleres allí vamos a la empresa férrea nos va a asignar un predio completamente nuevo completamente limpio para que construyamos una estación de pasajeros totalmente nueva totalmente moderna y un tren de mantenimiento y un tren de reparación de unidades de trenes allí se va a generar un espacio buenísimo para que la comunidad que vive en facatativa pueda obtener posibilidades de empleo en el taller posibilidades en la operación de la estación posibilidad de empleo en las unidades de recaudo es un tema muy interesante entonces eso es totalmente nuevo y la estación de facatativa la antigua estación de ferrocarril se deja quietica esto es considerado un bien de interés cultural un patrimonio de la nación entonces su manejo es bastante complejo la empresa férrea dentro de su estructuración contempló una estación totalmente nueva en cercanías a la antigua estación pero es una estación totalmente nueva ok bueno Sebastián vamos a aclarar una pequeña duda que en este momento se está suscitando en redes sociales y se acerca está mencionando la estación de talleres pero la comunidad está preguntando qué va a pasar con la estación del corzo vereda de madrid cundinamarca ya la estación por eso te lo mencionaba anteriormente vamos a construir el taller y paralelo va a estar ubicada la estación del corzo muy cerca a la variante hacia Zipacón hacia Oaxaca muy cerca aquí con el municipio de Facatativa y que va a beneficiar muchísimo a lo que es Cartagenita bueno además de eso también saludar a las personas que en este momento nos están viendo a través de plataformas digitales desde Más TV Canal 3 y también con nuestros grandes amigos que están conectados a través de Zoom para hacerles varias preguntas y que también nos contarán acerca de este proyecto nos van a explicar minuciosamente darle la bienvenida también en este momento a Jacqueline Parra que se encuentra ahí conectadita por Zoom Fabián ya tenemos conexión con ellos desde Bogotá a la capital para que nos hablen acerca de sus estudios de impacto ambiental Fabián le damos paso a ellos bueno ya nos están escuchando en este momento le damos paso a Jacqueline Parra que muy cordialmente la saludamos en este programa Regiotrán de Occidente y háblenos acerca de esos estudios que se están preparando en este momento frente a ese impacto ambiental en la región bueno ya ahorita vamos a arreglar un poquito de la conexión de pronto Jacqueline no nos está escuchando en este momento ya nos están escuchando ok perfecto un poquito de la contrato en este momento no nos está escuchando afectado y y y y y y y y Bueno, mientras arreglamos de pronto esa conexión por parte de los integrantes de esta concesionaria también que están conectados a través de la plataforma Zoom vamos a seguir hablando con Sebastián y Ángela que nos acompañan en este momento en el Colegio Seminario San Juan Apóstol para hablar del Regiotran un gran proyecto que va a beneficiar, como ustedes ya lo habían mencionado reiterativamente a la Sabana de Occidente, Sabana Centro y la región del Tequendama Otra pregunta que también se ha suscitado hoy es acerca de la estación en Funza y en Mosquera ¿Qué va a suceder en estos municipios? Mira Sebastián, hay un tema y es que en Sabana de Occidente tenemos cuatro principales municipios y la estructuración que adelantó la gobernación y la empresa PR determinó que dos estaciones por municipio Pacatativa cuenta con dos estaciones, Madrid cuenta con dos estaciones Mosquera cuenta con dos estaciones y Funza cuenta con dos estaciones La primera estación en Funza se ubica en el sector de la Ramada luego del cruce del río Bogotá en cercanía con el peaje de la calle 13 actualmente y la otra cerca al Parque Industrial San Carlos ya nos dirigimos hacia Mosquera, en Mosquera nos encontramos cerca a la tienda Metro y a Purina Nestlé donde vamos a construir la única estación elevada que tiene el proyecto es muy importante mencionar eso porque va a ser una estación muy visual para el proyecto muy importante para nosotros como concesionario, muy importante desde el punto de vista técnico y muy importante para la comunidad porque va a ser un ícono muy visual es importante mencionarte algo y es que durante la fase de licitación existe algo llamado el factor de calidad donde nosotros como compañía para ganar puntos en la licitación eso es un proceso de estructuración de las licitaciones en Colombia nos piden que adicionemos una obra, eso es una obra adicional y nos otorgan un puntaje especial en la licitación nosotros efectivamente ofrecimos esa obra y es un puente sobre la concesión de Visap ahí en Mosquera donde se va a ubicar la estación a desnivel va a ser una estación elevada, una estación muy importante para Mosquera y más adelante la antigua estación de Mosquera también como te lo mencionaba antes con la estación de Facatativá no se va a tocar, se va a construir una nueva estación totalmente nueva con los últimos sistemas de tecnología de recaudo en puertas de andén para el acceso de los usuarios del personal que trabaja en la concesionaria accesos para el personal discapacitado accesos para los usuarios discapacitados entonces es un proyecto muy bien estructurado desde el punto de vista técnico en cuanto a las estaciones con una ubicación estratégica que garantice también su recaudo ya que pues un sistema de estos tiene que ser sostenible en su recaudo Bueno, en este momento por redes sociales por plataformas digitales ya nos están haciendo llegar las preguntas las dudas Carlos Arturo Moreno nos escribe desde el municipio de Facatativá exactamente desde el sector de Villalba donde se ha suscitado una problemática y es acerca de la afectación de ruido y además de eso que se encuentran muy cerca a menos de 15 metros de la vía férrea ellos se van a ver afectados está ya dentro de los estudios ¿cuáles son los sectores que se están viendo afectados, Ángela? Bueno Sebastián el señor Carlos Arturo queremos reiterar que nos encontramos en la etapa de estudios y diseños dentro de esta etapa durante 10 meses que empezaron el pasado mes de junio estamos realizando la evaluación de los impactos sociales económicos y ambientales seguramente los vamos a contactar a las personas que estén más cercanos al corredor existente y donde habrán futuras obras y les vamos a evaluar de manera conjunta cuáles van a ser los impactos y vamos a determinar también con ustedes cuáles son las medidas que debemos implementar para manejar cada uno de los impactos que se establezcan especialmente también en materia de ruido Bueno Sebastián también nos preguntan aquí televidentes un cordial saludo para John Campos que se está conectando para Giovanni para Luz Marina para Lina Fernanda que nos ha dejado una pregunta acerca de los pérdidos cercanos a la línea férrea ¿cuál será la afectación y cuántos metros se van a tomar en cuenta de lado a lado de la línea férrea? Mira Sebastián como lo mencionaba Ángela y lo hemos mencionado durante la entrevista y durante este programa es importante que la comunidad conozca de que hay un proceso de estructuración del proyecto y hay un proceso de estudios de ingeniería detallada vamos a hacer un análisis completo de la cercanía de los predios pero es importante mencionar que no solamente la concesionaria se ve involucrada en este asunto desde el punto de vista técnico sino la empresa férrea regional tiene a su cargo la gestión predial del proyecto esta gestión predial es visitar los predios hacer un análisis detallado de los predios y nosotros como concesionaria determinar cuáles van a ser las franjas de afectación esto todavía ya no está totalmente definido es un proyecto donde apenas llevamos tres meses de ejecución y estamos empezando a definirlo no solamente tenemos problemas de afectación en facatativas sino en los otros municipios entonces es importante que la comunidad conozca que la empresa férrea regional y la gobernación de Cundinamarca están comprometidos con estos predios están comprometidos con esta gestión que no nos dejaron solos a nosotros porque nosotros somos constructores pero nosotros aparte de ser constructores también somos gestores sociales que es lo que estamos haciendo y para nosotros es importante que la comunidad se sienta bien con el proyecto que la comunidad se beneficie del proyecto y que conozca de que la entidad pública acompañe a este proceso bueno hablando de gestión social es bien conocido que en el municipio de Facatativam hacia la vereda El Corzo y otros sectores cercanos a Funza y Mosquera allí habitan muchas familias ¿qué va a pasar con ellos? ¿se va a hacer una reubicación? ¿qué va a pasar con estas familias que se encuentran muy cerca o incluso encima de la vía férrea? Bueno Sebastián es muy pertinente tu pregunta porque genera muchísima inquietud en este momento es vital informarle a la comunidad que todos los procesos que se vayan a hacer si se llegan a requerir de traslado o de reasentamiento de comunidades están directamente regidos por una normatividad nacional y regional esto responderá a la compra de predios que se requiera para el desarrollo del proyecto es importante también mencionar que la compra de predios requiere tener un estudio técnico que es la parte de ingeniería un estudio jurídico para evaluar qué condiciones legales tiene el predio sobre el cual cada uno de ustedes se encuentra asentado y tercero determinar la parte social la parte familiar cuáles vínculos afectivos y relacionales vamos a tener que mover a raíz de una compra de predios como lo mencionaba el ingeniero Sebastián en este momento estamos determinando qué franja va a tener la compra de predios para determinar qué comunidades se van a trasladar si se llega a requerir y reitero nuevamente todos los traslados que se hagan están regidos bajo una normatividad que garantiza ante todos los derechos de las comunidades bueno además de eso aclarar algo y es que en caso dado que pronto se tenga que tener alguna comunicación directa con la comunidad ustedes se van a dirigir a estos predios a estos sectores y no necesariamente la comunidad tiene que ir a Bogotá más exactamente a las oficinas principales también como para aclarar un poquito esa duda claro Sebastián muy pertinente también el proceso de compra de predios es todo un proceso que como les decía requiere información técnica jurídica y social nosotros vamos a comenzar a visitarles en el momento en que ya tengamos el estudio el diseño final del proyecto y vamos a empezar a avisarles en qué etapa de una posible compra nos encontraremos siempre siempre ustedes van a encontrar personas identificadas del proyecto en este momento ya tenemos mucho personal en el campo que está haciendo mediciones para el tema ambiental técnico social no generen expectativas de compra con esta situación nosotros recuerden ya estamos haciendo el estudio y el diseño final entonces es muy probable que ustedes vean personas pero no por esto significa que les vamos a comprar el predio es importante que solo hasta que nosotros vayamos a su casa a decirles que su vivienda es objeto de adquisición predial iniciaremos un proceso antes no y Ángela es importante mencionarle a la comunidad también las oficinas de atención al usuario que vamos a tener en cada uno de los municipios por favor aclaremos ese tema claro que sí Sebastián en este momento nos encontramos en la adecuación y procesos de contratación de locales de una oficina de atención al usuario en cada municipio nosotros a través de nuestras redes sociales de los canales regionales que tenemos y todos los medios de comunicación posibles vamos a hacerles llegar la dirección exacta en cada uno de los municipios esta oficina de atención al usuario tiene como propósito estar constantemente en comunicación para resolverles a ustedes sus dudas y sus inquietudes las que surjan en la cotidianidad del desarrollo del proyecto bueno ahora sí darle la bienvenida a los demás integrantes que en este momento se están conectando a través de la plataforma Zoom para que nos cuenten acerca de sus estudios frente al impacto ambiental bien entonces queremos darle la cordial bienvenida y por supuesto que nos puedan explicar a todos ese gran tema que ha dejado muchas dudas y muchas preguntas en la región también a las personas que están conectadas a través de Zoom que por favor tengamos encendidos los micrófonos para que puedan ustedes intervenir y toda la comunidad de la Sabana de Occidente la región del Tequendama y especialmente la Sabana Centro los puedan escuchar bueno ya ahorita en unos contados segunditos ellos tienen de pronto algunos problemas de conexión bueno ahora hablando con Sebastián y Ángela que en este momento estamos aquí desde el municipio de Facatativa frente a ¿qué va a pasar con aquellas personas que de pronto sufren de alguna discapacidad? bien ¿van a implementar esto en los trenes? claro Sebastián esto más que un un tema que nosotros vemos lógico es un tema normativo es un tema que tenemos que implementar no solamente podemos pensar en las personas que gracias a Dios tenemos la capacidad completa de nuestro cuerpo sino también en las personas que desafortunadamente han sufrido accidentes o algún tipo de discapacidad en su cuerpo estas personas son bienvenidas al proyecto y son bienvenidas como usuarios del proyecto y vamos a pensar en ellos eso se lo garantizamos dentro de nuestra fase de estudios y diseños puntualmente en las estaciones y el acceso a las estaciones y el acceso a los trenes se tiene contemplado todo el componente de personal discapacitado bueno además de eso nos escriben televidentes de la vereda del municipio de Madrid buenos días quisiera saber si la estación de la vereda del corzo queda habilitada muchas gracias que podemos responder la estación queda habilitada en el momento que se construya la nueva estación lo que actualmente se conoce como el corzo no hace parte del proyecto simplemente se asignará un nuevo predio para la construcción de la estación y la construcción de un nuevo taller de operación y mantenimiento de las unidades de material rodante si queda habilitada pero como una nueva estación totalmente luego de nuestra fase de construcción aproximadamente unos 45 meses a partir de la fecha bueno aquí los televidentes también ya están empezando a preguntar frente a los costos y el precio del pasaje qué va a pasar frente a este tema ya se tiene de pronto algún presupuesto destinado se tiene de pronto ya algún estudio pues teniendo en cuenta que esto es un proyecto a largo plazo no a corto plazo entonces para aclararle un poquito también a la comunidad es importante mencionar que dentro de esos estudios de estructuración técnica que adelantó la empresa Ferra Regional a través de sus consultores especializados se estructuró una tarifa para el proyecto esta tarifa puntualmente vamos a hablar en el municipio de Facatativa si yo me quiero conectar entre Bogotá y Facatativa a precios de hoy 2020 estamos hablando de una tarifa de 5.700 pesos entre Facatativa y el centro de Bogotá en la estación calle 26 si yo me quiero conectar de Facatativa a alguno de los otros municipios la tarifa aproximadamente a precios de hoy es 2.400 pesos bueno en este momento estamos evidenciando unas imágenes que hicimos con el drone de Max de Más TV Canal 3 para poderles mostrar a ustedes realmente por donde va a pasar el tren aquí estamos o ustedes están viendo en este momento la vereda El Corzo que pertenece al municipio de Madrid y ahorita a continuación viene la imagen cerca a Talleres que comprende Facatativa el sector de Manablanca Cartagenita pero además de eso también traeremos imágenes del drone de la vía férrea del municipio de Mosquera Funza Bogotá para que ustedes también puedan contextualizar y puedan evidenciar en este momento en vivo en directo estas imágenes que tomamos el día de ayer con nuestro drone bueno ya tenemos conexión con las demás personas que están conectados a través de Zoom para que nos puedan explicar acerca de este proyecto les damos paso aquí desde Facatativa bueno recordarles por favor que enciendan los micrófonos para que la comunidad los pueda escuchar por favor si nos están escuchando en este momento por favor encender los micrófonos ya que la parte técnica está solucionando ese problema nos confirman Fabián por favor bueno parece que no tienen ya los tenemos no sé si ya los escuchamos ahí Fabián Diana Marcela que en este momento quiere intervenir por favor recordarle que deben encender el micrófono para que los televidentes los puedan escuchar bueno mientras les vamos a dar la bienvenida a ellos quienes son ellos los que están ahí conectados a través de la red Zoom bueno a través de Zoom nos están acompañando personas de la empresa Ferra Regional que es el cliente es quien adjudicó el proyecto Regiotram de Occidente también nos acompañan las personas que nosotros como concesionaria Ferra de Occidente contratamos para la elaboración del estudio de impacto ambiental son las personas que trabajan en la firma consultora Ingetec Ingeniería también nos nos acompañan personas de la interventoría del proyecto del consorcio interventor Regiotram de Occidente bueno no sé si ya tenemos conexión Fabián con los compañeros que ya nos están hablando desde la capital del país bueno mientras ustedes siguen observando en este momento las imágenes del dron lo que comprende la vereda El Corzo parte de talleres parte también de la vía férrea del municipio de Funza de Mosquera y bueno Sebastián varios televidentes ya nos están aquí empezando a escribir desde el municipio de Mosquera en dónde van a quedar ubicadas las estaciones en el municipio de Mosquera Listo en Mosquera como lo mencionaba anteriormente la primera estación en el sentido Bogotá-Mosquera queda cerca a la tienda metro y cerca a Purina Nestlé en el cruce con la concesión de Visap allí vamos a construir la estación Mosquera número uno es una estación elevada sobre un puente aproximadamente la construcción de este puente es un puente de 350 a 400 metros de longitud es una estación elevada y la siguiente estación cerca a la antigua estación de Mosquera del ferrocarril donde vamos a construir una estación totalmente nueva no vamos a tocar nada de esta estación ya que pues es considerado un bien de importancia nacional de importancia de patrimonio bueno ya nos están escribiendo a través del whatsapp a través del 318 777 77 76 donde ustedes también pueden escribir y hacer parte de este proyecto para poder contestar sus dudas y sus preguntas una de ellas es qué es y cómo nace el proyecto Regiotram mira qué es Regiotram es un proyecto de movilidad 100% eléctrico tipo tranvía tren de cercanías tranvía por lo que pasa por 14 kilómetros de la ciudad de Bogota a buscar la conexión con el proyecto Metro de Bogota y tren de cercanías porque es un proyecto que acerca a cuatro de los principales municipios de la Sabana de Occidente con Bogota nace con un esfuerzo de la gobernación de Cundinamarca el gobierno nacional y la empresa Ferra Regional por adelantar este proyecto en su fase de estructuración técnica jurídica y financiera y se adjudica un proyecto de 40 kilómetros tipo tren de cercanías tranvía en doble vía un tren en cada sentido con 17 estaciones nueve ubicadas en Bogotá en un tramo urbano de 14.7 kilómetros y ocho estaciones ubicadas en la Sabana de Occidente dos por cada municipio ese es el proyecto Regiotram en pocas palabras bueno Ángela además de eso los televidentes nos preguntan cuál es la empresa que va a construir este proyecto mira Sebastián la empresa constructora nosotros somos la concesionaria Ferra de Occidente y fuimos constituidos a final del año 2019 por una compañía llamada China Civil Engineering Construction Corporation uno de los principales contratistas a nivel mundial en sistemas ferroviarios en vías férreas es importante que la comunidad conozca que si es una empresa extranjera efectivamente en Colombia desafortunadamente no sabemos hacer trenes todavía pero lo importante es que vamos a adquirir como locales este conocimiento y posterior a esto vienen otros proyectos viene más desarrollo no solamente para la región para todo Colombia pensemos como colombianos entonces es importante de que si es una empresa extranjera por supuesto de nivel número uno top mundial con otros socios estratégicos como suministro de material rodante suministro de sistemas electromecánicos de señalización de electrificación de control ferroviario todos son extranjeros pero contaremos con la ayuda el soporte y la contratación de mano de obra local de contratistas locales que nos ayudarán a hacer estaciones nos ayudarán a hacer puentes nos ayudarán a hacer obras de drenaje nos ayudarán a hacer adecuaciones viales que los colombianos somos expertos en hacer este tipo de infraestructura entonces nosotros somos China Civil pero queremos llamar a nuestro proyecto a todos esos cooperadores locales proveedores constructores locales gente que tiene conocimiento de la región conocimiento del mercado local y que van a ser fundamentales para el desarrollo de este proyecto bueno además de eso recalcar algo Sebastián tecnología de punta tecnología del 2020 y además de eso 100% eléctricos es importante también aclararle eso a la comunidad y también varios los televidentes nos han preguntado a través del Whatsapp cuántas unidades cuántos trenes va a contar este proyecto mira inicialmente nosotros tenemos 28 trenes pero si la capacidad del tren ya no es suficiente porque en otros países en otras ciudades del mundo un sistema ferro tiene una perspectiva de demanda pero cuando inicia a operar se dispara entonces nosotros en nuestro contrato tenemos contemplado que si las unidades de material rodante no son suficientes se va a aumentar la capacidad y con base a la capacidad de cada unidad de tren se puede ir adquiriendo más trenes entonces es algo que nos va a decir el tiempo que nos va a decir la demanda pero inicialmente en nuestro contrato tenemos estas unidades son trenes de 100 metros de longitud configurados en cada punta cada unidad de material rodante tiene 50 metros entonces es una configuración donde tú tienes dos trenes ubicados uno en cada punta en cada extremo para que se pueda movilizar en cada uno de los recorridos bueno Sebastián temas muy importantes y preguntas que estamos resolviendo hoy desde el colegio seminario en el municipio de Facatativá para todos los televidentes que se están conectando desde la región desde el Rosal de Subachoque de Tabio de Tenjo de Anapoima de Anolaima nos están escribiendo también del municipio de Mesitas muchas gracias por estar ahí conectaditos también para los televidentes del municipio de Mosquera de Funza y Madrid quienes han estado muy pendientes de este envío dejando sus dudas sus preguntas pero además de eso traemos también otros panelistas quienes en este momento están en Bogotá no hemos podido tener conexión con ellos si ahorita en unos minutos nos podemos enlazar con ellos para que por favor puedan encender si nos están escuchando en este momento el micrófono porque no estamos teniendo retorno así que por favor les pedimos ese inmenso favor además de eso Ángela ya habíamos tocado el tema frente a los objetivos principales hablando frente al tema social cuáles son y recordémosle a la comunidad esos objetivos principales que se tienen para este proyecto Sebastián gracias por la pregunta que nos transmite nuestros televidentes en materia social tenemos objetivos como garantizar ante todo la participación de nuestras comunidades que ustedes conozcan de primera mano en qué nos encontramos y cuáles son los trabajos que vamos a hacer para avanzar en nuestro proyecto también tenemos como objetivo poder garantizar que a través de una ruta de empleabilidad seamos un ente promotor de empleo en la región también tenemos como objetivo realizar todo un proceso de capacitación a las personas que trabajen con nosotros porque estamos seguros que el proceso de cualificación es muy importante para el desarrollo de las labores dentro de nuestro proyecto y que queden las hojas de vida de las personas para posteriores posibilidades de empleabilidad en otros sectores a su vez tenemos el objetivo de garantizar que se promueva la preservación del patrimonio cultural nosotros debemos implementar un plan de manejo arqueológico para garantizar que si llegamos a tener hallazgos de interés cultural en nuestra región pueda permanecer en nuestra región y que sea parte de una gestión comunitaria con las personas bueno mencionas algo muy importante y es acerca de la conectividad laboral además de eso va a ser una conectividad de turismo porque en Facetativa tenemos muchos sitios turísticos en el municipio de Madrid también allí cuentan con una gran variedad de mosquera en Funza entonces además de eso va a servir también para incentivar el turismo en la región Don Ángela si claro que si Sebastián uno de nuestros principales objetivos es que primero podamos empezar a ser buenos vecinos recuerden que vamos a estar juntos en este proyecto durante 26 años Sebastián durante este tiempo y una vez finalice el proceso constructivo del proyecto queremos generar iniciativas con las comunidades donde podamos promover el turismo en la región bueno Sebastián temas importantes que también hemos tocado en este momento y es nos están preguntando en este momento desde el municipio de Bojacá ¿cómo va a ser el beneficio para ellos también? pues mira tenemos la estación del Corzo y allí se piensa captar mucha de la población de Bojacá y es importante que nosotros actualmente estamos adelantando todos esos estudios de tráfico de movilidad de cómo se mueve la ciudad de cómo se mueve Facatativá de cómo se mueve Bojacá cómo se mueve Cartagenita cómo se mueven el resto de los municipios para mirar qué posibilidades hay de una interacción o una intermodalidad en los sistemas de transporte esto es algo que no se había estudiado antes tan a detalle nosotros lo estamos adelantando en compañía de la empresa Ferra Regional nosotros no queremos que sea un proyecto de cuatro municipios o de cinco con Bogotá como capital sino que sea algo que de verdad le funcione a los usuarios entonces estamos adelantando todos estos estudios en Bogotá también estamos adelantando cómo podemos interconectarnos con el sistema de transporte masivo aquí pues no contamos con sistema de transporte masivo pero tenemos un sistema de tráfico intermunicipal entre las veredas entonces estamos mirando todos esos puntos de interés de no solamente de nosotros los ingenieros que estamos adelantando el proceso sino del verdadero usuario final que es lo que verdaderamente interesa para el proyecto bueno pues son preguntas que en este momento estamos resolviendo a través del WhatsApp el 318777776 igual otro teléfono que en este momento está apareciendo en pantalla para aquí seguir respondiéndoles y ahorita en un momento tendremos conexión con los panelistas desde Bogotá nos vamos a un pequeño corte de comerciales pero ya regresaremos aquí a través de infórmate más ya regresamos con el especial Regiotram de Occidente es más Dark Vader lo usa también lo usa a él incluso Magneto lo usa y tú que eres el héroe de tus hijos ¿qué esperas para usarlo? usa el casco en tu casa te espera una campaña de Más TV Producciones ¿qué hacemos? no 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 por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás viendo más TV ¡Suscríbete al canal! Aquí está la mejor familia en tu casa Somos MANS TV Porque nuestro compromiso es darte más Estamos de vuelta con el especial Regio Trump de Occidente Es más Gracias por continuar con nosotros Seguimos aquí en este programa Resolviendo y socializando este Proyecto que va a beneficiar A Facetativá, Madrid, Mosquera Funza, parte también De la capital del país, pero además de eso Municipios aledaños No hemos tenido conexión en este momento A través de Zoom con los demás penalistas Pero aquí tenemos a Sebastián y a Ángela Personas muy pilas Que nos han hablado bastante del tema Y es acerca de ese impacto ambiental ¿Qué estudios se han hecho frente a este tema, Sebastián? Mira, Sebastián Y a los televidentes Que nos están escuchando Nosotros, dentro de los compromisos Que tenemos como contratista Del proyecto Tenemos toda la gestión socioambiental Es decir que tenemos que adelantar Un estudio de impacto ambiental Así se determina Así lo determina la normatividad ambiental Que rige nuestro país Y es un estudio En el cual nos demoraremos Aproximadamente entre 8 a 10 meses En los cuales se adelantarán Y se estudiarán todos esos impactos A la comunidad y al ambiente Desde el punto de vista ambiental Estamos hablando de las ocupaciones De los cauces Por los cuales nosotros Estamos teniendo intersecciones Estamos hablando del río Bogotá El río Subachoque Aquí en Facatativa Tenemos el río Botelo ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer puentes Sobre estos cuerpos de agua Tenemos que solicitar unos permisos De intervención de estos cauces Tenemos que tener unos permisos De intervención De la Corporación Autónoma Regional Por ejemplo Tenemos en Mosquera El Humedal Guali y Tres Esquinas Estamos analizando el impacto Que vamos a tener Sobre este ecosistema Y adelantaremos todos esos estudios De impacto Levantamiento forestal Levantamiento de las especies Que viven en estos ecosistemas Levantamiento de toda la información Del componente ambiental Ruido Vibraciones Componente de suelos Componente arqueológico Todo lo que involucra La normatividad colombiana vigente Y solicitaremos Ante la Agencia Nacional De Licencias Ambientales ANLA Nuestra licencia ambiental ¿Listo? Ángela va a complementar Un poco el componente social Para que la comunidad Este enterado Es muy importante Contarte Sebastián Y a todos los televidentes Que esta elaboración Del estudio de impacto ambiental Responde también A los lineamientos Participativos Que nos Pide la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales Nosotros estamos Aprovechando este escenario Para que primero Ustedes conozcan Que el proyecto Regiotram de Occidente Ya arrancó Está marchando Desde el pasado mes de junio Segundo Contarles que nosotros Tenemos una gestión Ambiental y social La cual vamos a trabajar Con ustedes Directamente A través de los espacios De participación Como estos Que gracias al canal Más TV En este momento Tenemos acceso También tenemos El interés De que ustedes Conozcan Que tenemos Una firma consultora Llamada Ingetec Quienes son los expertos En la realización De este estudio Impacto ambiental Van a estar en contacto Con ustedes Han estado Identificando La población Los cuerpos de agua Todos los impactos Sobre los cuales Nosotros vamos A repercutir Finalmente Para nosotros Es muy importante Garantizar Este tipo De espacios Donde podamos Generar una interlocución Donde podamos Escucharles Y todas sus dudas E inquietudes Puedan ser atendidas En tiempo real En este escenario Dentro de la elaboración Del estudio Impacto ambiental Con ustedes Todas las personas Que nos están viendo Y hacen parte De los municipios De nuestra área De influencia Vamos a tener Tres momentos De participación Muy importantes El primero Es este Donde nos estamos Presentando Ustedes nos van A conocer Van a saber El alcance Del proyecto El segundo Va a ser Una identificación Conjunta De impactos Donde vamos A poder Determinar Cómo vamos A impactar A nivel Económico Social Y ambiental Y tercero Vamos a mostrarles Cómo quedaron Definidos Esos impactos Y de qué manera Los vamos A manejar Esto quedará Registrado En la licencia Ambiental Y ustedes Nos acompañarán A hacernos Seguimiento A que nosotros Cumplamos Con esas obligaciones Bueno Bueno en este momento Tenemos ya conexión Con María José Suárez A través de la Plataforma Zoom Panelista también Que ha estado Muy conectadita Pero no aprendió El micrófono Entonces por favor Para que activemos El micrófono Y nos pueda contextualizar Un poquito más Acerca del proyecto Ya tenemos conexión Le damos la bienvenida En este momento Desde Facatativa Que estamos con Sebastián Con Ángela Desde muy tempranito Contextualizando Socializando Este proyecto Que va a beneficiar A Facatativa Madrid Mosquera Funza Bogotá Y estábamos hablando Frente al impacto ambiental Que nos pueden hablar Frente a este tema Compáñanos ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si me fue La señal de internet No sé ¿Me escuchas? Sí ¿Me escuchas? En este momento Estamos en vivo En el directo A través de Sí, sí Ya aquí Te escuchamos Sí, por favor Deja el micrófono Encendido No lo vayas a apagar ¿Qué te escuchas? Sí Listo, perfecto Muy buenos días Quiero saber Si me escuchan Es que no sé Algo está sucediendo Con el retorno Y no escucho Realmente Muchas gracias Gracias Muy buenos días Para todos Y para toda La comunidad De Facatativa Para NGT Es de gran orgullo Y una gran oportunidad De poder hablarles Y contarles un poco Primero que ¿Quién es NGTEC? Y segundo ¿Cómo iremos a desarrollar Este estudio De impacto ambiental? Me presento Mi nombre es Jacqueline Parra Soy profesional especializada De la firma NGTEC Una firma Que lleva más de 70 años Realizando diseños Estudos de impacto ambiental A nivel nacional E internacional Cuenta con un equipo Profesional idóneo Para este tipo De proyectos De gran importancia Considero yo Tanto a nivel regional Como nacional Que aportará A movilidad De nuestro país Antes de dar inicio Pues a mi presentación Quiero explicar A la comunidad De Facatativa Primero que todo Para que podamos Contextualizar Lo que es un estudio De impacto ambiental ¿Qué es? El estudio De impacto ambiental Es un instrumento Que nos permite Darle diapositiva Habilidad A un proyecto Es un documento Que lo presentamos Ante la autoridad ambiental Que vamos a llamar De aquí en adelante ANLA La cual Es la que define Si este proyecto Es viable o no Hay que dejar claro Algo Que este es un proyecto De desarrollo Para nuestro país Es un proyecto Es un proyecto De desarrollo Para la región Y de conexión De la región Y de la ciudad ¿Cómo vamos a elaborar Este documento? Este Ella efectivamente Primero que todo Va a tener un enfoque De ciudad-región Un enfoque En donde la participación De cada uno De los actores Es fundamental Partimos desde las comunidades De ustedes De ustedes Que nos están Escuchando En el día Nos están viendo Nos están escuchando En el día de hoy Desde las autoridades Desde los líderes comunitarios Todos vamos a construir Este estudio Este estudio Efectivamente Se va a elaborar Bajo unos términos De referencia De la ANLA Que son los tres Los términos De referencia 03 Para líneas férreas Con una metodología Del 2018 Y efectivamente Como lo mencioné Con un enfoque Netamente participativo Este estudio Básicamente O este documento Tiene Diez capítulos Diez capítulos Que Se Se Enmarcan En 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 el aspecto Primero De una definición Del área De influencia Cuando hablemos Del área de influencia Estamos diciendo De donde vamos a desarrollar Este proyecto Se va a desarrollar A lo largo Del trazado Del Regiotran Desde Desde la localidad De Márteres Hasta el municipio De Facatactiva Luego vamos a hacer Una caracterización Desde los medios Biótico A biótico Y socioeconómico Para poder conocer Estos territorios Vamos a mirar Exactamente Cuánta población Hay Cuántas mujeres Cuántos hombres Cuánta infraestructura social Vamos a mirar Temas de flora Vamos a mirar Vamos a mirar Temas de agua Aire Para poder Hacer esta caracterización Y conocer El territorio Posteriormente Conociendo El territorio De la mano De las comunidades De las entidades Porque ustedes son También los que van a participar En esta caracterización Dándonos toda la información Porque nosotros vamos a llegar A ustedes A través De estos encuentros A través De la aplicación De unos instrumentos Y a través De unas visitas Que vamos a realizar En territorio Posteriormente En el siguiente capítulo Lo que haremos Es identificar Cuáles son los impactos Negativos y positivos Que puede tener Este proyecto Primero Cuáles son los impactos Sin proyecto Y cuáles son los impactos Con proyecto Identificados De la mano De ustedes A través De actividades Talleres Encuentros Que vamos a realizar Con las comunidades Para identificar Estos impactos También vamos a proponer Entre todos Unos planes De manejo Para poder Controlar Minimizar Compensar Prevenir Estos impactos También vamos a Otros Los capítulos Que vamos a tener En este documento Pues son planes Ya basados En el desmantelamiento En contingencia Planes De inversión Entre otros planes Todo este documento Como les menciono Lo vamos a hacer De la mano De la mano De las comunidades De las entidades De ustedes Que son los que viven En el territorio Son ustedes Los que conocen Realmente el territorio Y los que nos van a facilitar Toda esta información Después de esta actividad Después de esta actividad Después de todas estas actividades Efectivamente Lo que buscamos Que siempre Lo elaboremos De la mano De ustedes Por eso los invitamos Constantemente A que vayan a la oficina De atención al ciudadano Nos llamen a través De todos los canales A que nos permitan Llegar a sus hogares A sus organizaciones A sus empresas A sus casas Para poder Aplicar todos Los instrumentos Y nos permitan Conocer la realidad De cada uno De los municipios Y de las localidades Por donde atraviesa Regiotraco Es importante La intervención De nuestros Hay algo importante Que todos nos preguntamos Es ¿Cómo va a ser Esa participación De las comunidades? Esa participación Va a ser en tres momentos Y no solamente De las comunidades Ustedes hacen parte De un grupo Importante De actores sociales En este estudio Pero también están Las entidades Como lo he mencionado Y también están Los líderes comunitarios Las empresas Y todo lo que Estén en el territorio Lo vamos a hacer En tres momentos El primer momento Es el que estamos viviendo En este momento Nosotros ya hicimos Unas reuniones Con las alcaldías Con las juntas De acción comunal Con empresas Este ya es el momento Con comunidades Y con los propietarios De los precios Vamos a tener Un segundo momento Que es donde Vamos a construir Entre todos Realmente Este documento Identificación De impactos Como yo les mencionaba Entre todos Vamos a identificar Qué es lo que está Qué es lo que está pasando Y en tercer momento Un tercer momento Es ya cuando Hayamos hecho Todo este ejercicio Colectivamente Vamos a presentárselo A ustedes Esto fue lo que Logramos entre todos Aquí se identificó Esto Caracterizamos esto Identificamos Estos impactos Pero les vamos a dar Estos manejos Cuando se construya El regio Así vamos a hacer Antes de entregárselo A la autoridad ambiental A la ANS Todo esto Lo vamos a hacer Dentro del marco Del COVID-19 Esta es una nueva realidad Para todos Y tenemos que vivirla Y tenemos que reinventarnos Y tenemos que repensar Las formas Cómo nos comunicamos Cómo nos informamos Y cómo participamos Por eso estamos aquí A través de este medio Para poderles a ustedes Llegar Por lo general Estos proyectos Siempre se desarrollan De manera presencial Pero la situación Que está viviendo el mundo Y en este momento El país No nos permite Tener aforo En más de 50 personas Por eso queremos Nosotros que a través De estos medios Es un medio A través del cual La comunidad De facatativa Constantemente Está mirando Pues podamos nosotros Llegarle a ustedes Y que ustedes De igual manera De una forma Bidireccional Podamos informarnos Nosotros les informamos A ustedes Ustedes nos informan A nosotros Para elaborar Nuestro estudio De impacto ambiental Por eso Concesionaria La empresa férrea Ingete Los invitan Muy cordialmente A que participen Y este es un espacio Para que ustedes Presenten Sus inquietudes Y en lo posible Nosotros podamos Darles respuesta Muchas gracias Gracias ¿Cómo se han visto Ustedes afectados Con el COVID-19? ¿Qué problemas Se han presentado En este momento Y en este año 2020? Mira Sebastián Ha sido un proceso De adaptación Nosotros hemos Seguido trabajando Normalmente Desde casa Cumpliendo con toda La normatividad Que nuestra concesionaria Ha implementado Para la no propagación Del COVID-19 Nuestro personal Todo se ha Venido capacitando De tal forma Que trabajen Desde casa Hay algunas Labores Que tenemos Que hacer En campo Tenemos que salir Tenemos que recorrer La vía férrea Tenemos que adelantar Estudios Pero se han implementado Todas las medidas De bioseguridad Que ha venido Implementando La concesionaria Con las disposiciones Del gobierno nacional Y de cada uno De los municipios Hemos consultado A la alcaldía De Facatativada A las otras alcaldías Para que también Nosotros contemos Con ese apoyo Por parte De cada una De las entidades públicas Con las cuales Estamos interactuando Entonces Ha sido teletrabajo El cronograma De nuestro proyecto No se ha visto afectado Nosotros nos hemos Apretado lo más posible Para cumplir Con nuestras fechas Contractuales Y hemos Con estas contingencias Hemos tenido que Reorganizarnos De tal manera Que corramos Todos juntos Junto con los consultores Para que podamos Adelantar el proyecto Sin retrasos Y hasta el momento No los hemos tenido Bueno Ustedes también Han podido observar A través Del dron Max Desde las alturas Registrando Minuciosamente Cada captura De la línea Férrea Antigua Porque es importante Aclarar Que va a ser Totalmente Bueno Aquí vienen Muchos Muchos procesos De modernización De ampliación También De poderlos ajustar Al regiotrán Eléctrico También como para Contextualizar Sebastián Si mira Para que la comunidad Lo conozca Como yo lo mencionaba Al principio De este programa Es una vía Del año 1900 Es el antiguo Corredor de occidente Que conecta Incluso Con la dorada Con la dorada Santa Marta De lo que Antiguamente Operaba Ferrocarriles Nacionales Y nosotros El esfuerzo Que ha hecho La gobernación Que ha hecho El INVIAS Que ha hecho La agencia Nacional de infraestructura Todas las entidades Gubernamentales Es que se asignen Estos 40 kilómetros Exclusivamente El proyecto Regiotrán Y que allí Con esta franja De vía Que tenemos existente Porque el corredor Tiene una vía existente De 20 metros A cada lado Una faja De terreno Una faja De intervención Nosotros Adelantemos Un proyecto Totalmente nuevo Totalmente estructurado De última tecnología De 100% eléctrico En doble vía Actualmente Tenemos una sola Vía de tren Los rieles Todos se van a levantar Todos son propiedad De la nación Se devolverán A la nación Y nosotros Instalaremos un sistema De rieles Totalmente nuevos Un sistema electrificado Totalmente nuevo Y todo con la última Tecnología Para que los usuarios Se puedan beneficiar De estos proyectos Bueno, ahora bien Ángela Hablemos de la De la totalidad De pasajeros Que va a tener Cada tren Para que le contextualicemos También y le contemos A todos los televidentes En este momento Desde Facatativa Bueno Sebastián En esta etapa Que nos encontramos Tenemos un estimado De 125 mil pasajeros Al día Que va a ser Un impacto Y una cobertura Muy amplia Que va a tener El proyecto Entonces hablaríamos Cerca de 42 millones De pasajeros al año Y la capacidad De cada unidad De material rodante Cercana a los 800 pasajeros En capacidad máxima Es importante mencionar Que nosotros estamos Adelantando los diseños Pero nuestro contrato También nos exige Una capacidad De pasajeros Cercana a los 450 pasajeros Por unidad Conformado en dos unidades De material rodante Como yo te venía explicando Serían más o menos 800-850 pasajeros En cada tren Ahora bien Hablemos de presupuesto La comunidad La comunidad Ya nos está escribiendo A través de las plataformas Digitales A través del whatsapp A través del 318-7777-7776 Acerca de cuánto va a costar Este proyecto De dónde sale esta plata Para que la comunidad Este más tranquila Y pueda tener clara Esta información Ángela Mira Este proyecto Tiene un costo total Aproximado De 3.7 billones De pesos Incluida su construcción Su operación Y su recaudo ¿De dónde sale el dinero? Es un esfuerzo Que ha hecho El gobierno nacional Y la gobernación De Cundinamarca Por la consecución De estos recursos Son recursos propios De la gobernación Y propios Del gobierno nacional Un porcentaje aproximado De un 70% En cabeza Del gobierno nacional Un 30% En cabeza Del gobierno departamental Y son recursos A través de vigencias futuras Que nos irán pagando Conforme nosotros Vayamos construyendo Y vayamos operando El sistema ferroviario Bueno Además de eso Ustedes han podido observar Las imágenes Quiero reiterar bastante Porque ustedes están Teniendo imágenes exclusivas En vivo y en directo Desde Facatativá ¿Cómo es en este momento La línea férrea? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es el estado? Y además de eso Vamos a evidenciar Ese proceso Que ustedes van a empezar A adelantar Les preguntaba Sobre el COVID-19 Porque esto ha afectado Muchos proyectos Y este yo creo Que no es la excepción ¿Qué protocolos De bioseguridad Ustedes van a implementar En estos años? Pues porque esta pandemia Aún no ha pasado Mira, la concesionaria Ha venido implementando Su propio protocolo De bioseguridad Y adaptándose A los protocolos De bioseguridad Y exigencias De cada uno De los municipios Estamos hablando De la ciudad de Bogotá Y los cuatro municipios Aledaños a la sabana De occidente Entonces Todo nuestro personal Está siendo capacitado Con las medidas De bioseguridad La dotación A cada persona Miembro de la concesionaria Miembro del proyecto Se le ha venido Capacitando Y dotando Con los elementos De protección personal Óptimos Para la no propagación Del COVID Y es un proceso De aprendizaje Cada día Cada día Tendremos que implementar Nuevas medidas Cada día Tendremos que implementar Nuevos lineamientos De seguridad Y en eso Estamos nosotros En un aprendizaje Constante Y en una implementación De procesos Constante Para la no propagación De este virus Que nos ha afectado tanto Bueno Una frase Que ha impactado Bastante En las plataformas Digitales Y es La siguiente Un viaje Entre Facatativa Y el centro De Bogotá Que pasará De 121 minutos A 48 minutos Con conexión Al metro Finalmente ¿Cuál sería el mensaje Para toda la comunidad De Facatativa Y municipios Aleaños Quienes estuvieron Muy pendientes Y muy conectados A través de Más TV Canal 3 Ángela Bueno Que es un proyecto Que nos va a beneficiar A todos En términos de conectividad Calidad de vida Y también De protección Al medio ambiente Al tratarse De un sistema 100% Eléctrico A partir de hoy Queremos empezar A generar Excelentes relaciones De vecindad Con todas las personas Que nos están viendo Y con las que vamos A seguir interactuando A lo largo del proyecto Estamos totalmente Abiertos A escucharles Constantemente Nos pueden visitar En nuestras oficinas De atención al usuario En este momento Voy a dejar los datos Para el municipio De Facatativa Vamos a estar ubicados A partir del 3 de noviembre En la carrera 2 Número 715 En el centro comercial Orbis Local 14 Nuestra línea De atención al usuario Para el municipio De Facatativa Es 323 208 6053 En el municipio De Madrid Estaremos ubicados A partir del 3 de noviembre En la calle 7 Número 816 Y nuestra línea De atención al usuario Es 323 208 6055 En el municipio De Funza Estaremos ubicados También a partir Del 3 de noviembre En la calle 11 Número 1149 Y nuestra línea De atención al usuario En el municipio Es 323 208 6056 Finalmente En el municipio De Mosquera Estaremos en la carrera 3 Número 1937 En el local 117 Y el número De teléfono Es 323 208 6055 Este canal Está totalmente Habilitado De manera Telefónica En este momento Y a través De atención presencial A partir del 3 de noviembre Se pueden acercar Para resolver Todas sus dudas Y inquietudes Y es un buen momento Para recordar Que no estamos Haciendo recepción De hojas De vida Físico Para que por favor No inviertan Recursos En la impresión De sus perfiles En este momento No tenemos Vacantes Disponibles En el momento En que ya tengamos La ruta De empleabilidad Totalmente definida La haremos pública A través de todos Los medios De comunicación Posibles Recuerden que Todo el proceso De selección Y de publicación De vacantes Va a ser a través De la agencia De empleo De la gobernación De Cundinamarca Bueno Ángela Verdan Coordinadora social Muchas gracias Por hoy estar En Facetativa Y en este programa A través de Más TV Canal 3 Y también Ya para finalizar Sebastián Tamayo Director